Chicos, tenemos un poco de miedo porque se escuchan unos videos como por allá ¡Ah! ¿Qué es? ¡Vení, vení! ¡Corre! ¿Viste qué era? Era como que... ¿Qué? ¿Algo ahí? ¿Qué es eso? No se ve, pero se ve algo ¡Para! En el cámara no se ve, pero acá... ¡Hay algo rojo! No se ve bien ahí ¡Corre, perra! ¿Qué? ¿Hay algo? ¡Ah! ¡Se escuchó un ruido! ¡Ay! Tengo un nuevo miedo ¡Ay, chicos! ¡Se mueve la hamaca! ¡Escuchó un ruido! ¡Está el gatito, pero el gatito no! ¡No, no llega el gato! Acá está el gatito ¡Ay! ¡Para! Tengo miedo ¡No, no! No se ve algo detrás del árbol ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué era eso? No se ve nada No se ve nada por acá ¡Ah! ¡No se ve! ¡Se escuchó un ruido! ¡Ah! ¿Estamos? ¡No hay nada! ¡Chicos! ¿Eso es algo? ¡Pare! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un sapo! ¡Ay! ¡Un sapo! ¡Un sapo! ¡Un sapo! ¡Un sapo!